El grupo pequeño nace por la necesidad de poner más interés en los chicos. Hemos visto que muchos de estos chicos que asistían en su infancia no los veíamos ya de adolescentes, entonces los veíamos perdidos, no había presencia de ellos dentro de la iglesia. Entonces dijimos, ¿qué estamos haciendo para que estos chicos permanezcan dentro de la iglesia? Así que al ver que estos chicos no había una clase para ellos, no asistían a la iglesia, entonces dijimos, tenemos que hacer algo, y es por eso que decidimos asumir la responsabilidad de la clase y empezamos con ellos, con dos chicos, con dos chicos que asistían a la iglesia, no había más. El nombre del grupo es J178, que es Jeremías 1, 7 al 8. Entonces el grupo está formado por de 15 a 18 juveniles, pero tenemos una asistencia de 12 a 15 cada viernes. Nosotros siempre empezamos con unas dinámicas para que ellos puedan jugar, puedan soltarse un poco más y no tengan el miedo de comunicarse entre ellos. Así que siempre tratamos de variar las dinámicas de tal forma que ellos puedan tener más confianza, ya sea entre ellos y también con nosotros, que somos parte del grupo. Y después de eso hacemos los pedidos de oración, ¿no es cierto? Entonces vamos variando la dinámica de los pedidos de oración, hacemos en grupos, en parejas, a solas, entonces eso tiene un tiempo determinado. Después pasamos a lo que es la meditación. Es una meditación bastante corta, con temas muy puntuales y acordes a su edad, ¿no? Para que ellos también puedan participar de este tema, ¿no? Entonces sí, al final con una oración. Nuestra primera actividad fue una caminata, una caminata que hicimos acá cerca al parque y entonces fuimos aproximadamente unos 12 a 15 juveniles. Después tuvimos una salida y esta última actividad que tuvimos fue un retiro espiritual con los chicos, ¿no? Procuramos que cada trimestre ellos tengan una actividad grande que los pueda unir. Y bueno, yo me animé a lanzarles el desafío a los chicos de hacer Semana Santa en mi casa. El desafío no era hacer una campaña muy grande, ¿no? Sino que por lo menos empezar reuniéndonos nosotros y que ellos puedan invitar a otros juveniles, a otros adolescentes para que ellos puedan conocer y participar de este grupo, ¿no? Entonces ese era más nuestro objetivo en Semana Santa. Lo hicimos durante una semana, ellos venían todos los días a las 7 de la noche y empezábamos con nuestras reuniones, con cánticos y también veíamos la película que transmitían, ¿no? Fue una semana muy bonita porque ellos venían día tras día, bien emocionados, atraídos también por la película que era bastante bonita. Y fruto de esta Semana Santa, muchos chicos tomaron la decisión de poderse bautizar, ¿no? Nos dio mucha alegría cuando nosotros hicimos el llamado, ¿cuántos de ustedes quieren entregar su vida a Jesús, no? Entonces ellos dijeron, yo, yo. Y, bueno, nuestra alegría fue saber que muchos de ellos decidieron, ¿no? Bautizamos aproximadamente de 5 a 6 adolescentes que ahora activan en nuestro club, de club de conquistadores y también son fieles al grupo pequeño, ¿no? Me he bautizado aquí en el grupo pequeño. He aprendido más sobre la palabra de Jesús. He conocido nuevos amigos. También he aprendido que tenemos que tener autoestima. La idea del grupo pequeño nació de nuestra clase de juveniles. Y en ahí, como todos queríamos juntarnos, bueno, hicimos este grupo pequeño que fue idea de la hermana Ruth y todos nos juntamos aquí todos los viernes. Estuve integrado porque quería aprender más sobre la Biblia y sobre Dios. Como antes, casi no asistía mucho a la iglesia. Me supe integrar en este grupo muy bien. Nos enseñaron un poco sobre la Biblia y nos, sí, sobre la muerte de Jesús. Y nos dieron pautas para bautizarnos. ¿Qué es la palabra de Dios? No pienso bautizarme en septiembre. Me siento feliz aquí en el grupo pequeño porque aprendo la palabra de Dios, tengo amigos. Me siento como si fuera mi propia familia. Es muy importante para mí. Es algo lindo. Sentir que perteneces a un grupo de puros jóvenes es algo hermoso. Te sientes diferente. Pasar las cosas que me enseñan de la Biblia, cosas lindas, ¿me entiendes? Entonces, mediante que conocí a Dios, me vinieron cosas súper lindas, súper lindas, inolvidables. Lo hacemos bien, lo vamos a pasar genial. También aprender de Dios, aprender de la Biblia, muchas cosas inolvidables, como yo lo paso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!